¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en esta noche. Bienvenidos a otra emisión más de Territorio Vaquero. Yo soy Jorge Hernández, les saludo y les invito a que se suscriban al canal aquí en YouTube, a que activen las notificaciones para que les llegue el aviso de los videos que vamos generando a través de nuestro contenido. Quiero antes que nada recordarles que estamos totalmente en vivo. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de los torneos más importantes del jaripeo en la historia y tengo a dos grandes invitados en esta noche. Ustedes ya lo ya lo ubican. Es el tío Chancho Fidencio Mundo que nos está acompañando en las transmisiones que realizamos con él los días lunes y viernes a partir de las ocho de la noche. Ya estás en pantalla, tío. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. No, pues el gusto es mío, como siempre. Gracias, Jorge, por ahí. Gracias por la invitación y aquí estamos listos y preparados para hablar de los grandes torneos. Ha habido muchos torneos, pero ha habido torneos muy especiales y de esos vamos a hablar. Tenemos mucho que hablar de torneos porque fue la revolución del jaripeo, fue cuando la la gente iba más a las plazas en los grandes torneos porque se habían se vivían espectáculos de primera. Estamos listos, gracias a Dios, estamos al aire y gracias a la gente que nos está acompañando y a la Unión Americana, a la gente que nos ve en todo el país. Gracias, Jorge. Arrancamos, pues. Ok, tengo otro gran invitado, tío, si me permites, lo voy a integrar a pantalla en este momento y me refiero a mi gran amigo Jesús, Jesús Reyes Malboro, de la empresa Reyes Malboro, allá de Morelia, Michoacán. En esta noche te doy la bienvenida, amigo. Gracias por aceptar la invitación para poder comentar acerca también del torneo del cual ustedes pues llevan la batuta desde hace muchísimos años porque queremos también saber de primera mano la historia de la edición que ustedes realizan el torneo Reyes Malboro. ¿Cómo estás, Jesús? Ya estamos en vivo. Hola, Jorge. Buenas noches. Don Fidencio, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos a toda la gente que te sigue. Gusto saludarte, Jorge. Bueno, pues ya empiezan los saludos, amigos. Vamos a irlos platicando poco a poco. José Manjarres, saludos, tío Fidencio. ¿Cómo se sintió con su vacuna? Dios lo bendiga. Felicidades. A ver si nos platica ahorita el tío Chencho. ¿Cómo? ¿Cómo le va? Tengo otro saludo de. No, pues ya. Dime, dime. Ya, ya tengo media vida. Me falta el otro, la otra parte. Muy bien. Dice aquí. Es la primera, la primera parte. Se vienen dos partes. Dice Antonio Calderón, buenas noches. Ya estamos esperando el programa desde Wisconsin, allá en la Unión Americana. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes ya están conectados. Les doy la bienvenida, señores. Vamos a platicar de un tema interesante, la pasión que mueve a tantos corazones, que reúne a tantos aficionados, pero que en este tema muy en particular ha reunido a jinetes, a ganaderos en igualdad de condiciones, torneos famosos, históricos, importantes, fundamentales para ser pilar de la construcción del jaripeo en la historia de México. Y quisiera como anfitrión, tío Chencho, si me lo permites, darle pues paso a la temática que nos va a contar en esta noche, Jesús Reyes Malboro, acerca del torneo, la historia que tiene este, esta edición, cuando arrancó, en fin, todo lo que queramos conocer y preguntarle, tío, le vamos a dar montón en esta noche a Jesús para que nos platique santo y seña. ¿Cómo ves, Chucho? Saludos, no, pues bienvenido. Gracias, gracias nuevamente por la invitación y por aludir este tema de los torneos. En este caso, el que mi padre y mi tío comienzan en los años noventa, el trofeo de oro Malboro, el primer domingo de cada año, de arranque de año de enero. Y este, pues, ¿qué te digo? Ahora sí que la historia se escribe sola y la escriben los que participaron. Yo te puedo decir, algunos de los que en su momento, además de que vinieron, fueron campeones y que, pues, todavía siguen vigentes y que la gente los recuerda. El primer campeón que se levanta en la primera edición del trofeo de oro Malboro es el toro bronco de Villaguerrero porque tumba al charrito de San Gregorio Fidencio, que en ese tiempo era monumental y en donde se paraba, pues, prácticamente era una muralla, ¿no? Muy bien. Adelante, tío. ¿Tienes alguna pregunta en lo que voy colocando las imágenes de Jesús? No, no nos vamos con las imágenes. Muy bien, aceptados los comentarios que es el amigo Jesús. Empresa, precisamente empieza por ahí por los noventa, innovando el jaripeo. Yo te he platicado mucho que Michoacán y Guanajuato nos llevan la delantera en cuestión de organización de diferentes eventos para llamar gente a las plazas. Ellos fueron los fundadores de muchas cosas. Los Reyes Malboro, la empresa que comandó muchos años, la Monumental de Morelia, una de las plazas más importantes y más bonitas de la República Mexicana, que tuvo el placer y el gusto de estar y pisarla en muchas ocasiones, en unas ocasiones acompañando, como siempre, al señor Joan Sebastián y algunas otras en algunos torneos, por ahí les voy a comentar, de un torneo muy importante que se vio ahí más adelante. Adelante, Jorge. Ok, Jesús, platícanos entonces. Estaríamos hablando del año exacto, si lo tienes, o el dato exacto, si lo tienes a la mano, en qué año arrancaría formalmente. Si te puedes enterar al paso del tiempo, cómo surge esta idea, quién la plantea, cómo en el ámbito familiar pues empieza a gestar lo que hoy ya es historia, el premio del torneo Malboro. Claro, pues fue como tú bien dices, la idea, como siempre, de mantener una empresa original, ya son 34 años, yo pertenezco ya a la segunda generación de Reis Malboro, y de ahí de ideas, de ver los toros que traía cada uno de los ganaderos, y de que estábamos muy contentos todavía de saludarlos, porque era un torneo de la manera más clara y más transparente posible, donde venían únicamente, Jorge, el único premio que había era el reconocimiento del público y la estatuilla de ese toro reparando, pero te llevabas la satisfacción más de lo económico, donde se presentaba la candelaria, que incluso Joan, Joan Sebastián fue campeón en una ocasión empatando con Huichapan Hidalgo, los arroyitos de Oaxaca, la canela de Puebla, la maldita de Nolasco, la estrella de Jorge Rodríguez, de ese tamaño los ganaderos, además de los jinetes, porque era Charrito de San Gregorio, Calceto de Páscuaro, La Máquina de Cuautla, Diablo de Atlatlauca, Niño Maravilla, en fin, lo mejor de lo mejor, se daba cita en la Monumental de Morelia ese primer domingo del año para la edición del Trofeo de Oro Malboro. Ok, tengo aquí en pantalla, señores, una de las fotos históricas de la convocatoria, en aquel tiempo, incluso la imprenta, la publicidad era muy diferente, a una sola tinta se aventaba todo el dibujo, toda la información, este nos da la fecha que es para el 5 de enero de 1992, a las 4 de la tarde, están participando en este segundo, si estamos bien ubicados, es la segunda edición, es el segundo Trofeo Malboro, perdón, participan las ganaderías, Taxco Guerrero, La Candelaria, San Simón, LR, Villaguerrero dice aquí, tenemos a Guandacareo, Iguala Guerrero, Huichapan Hidalgo, Hacienda Tiníjaro y Reyes Malboro, Jinetes, Charrito de San Gregorio, está Chilitos de Puruándiro, La Marrana de Cochichinola, Ratón de Puente Dixla, ¿qué te parece, tío, Chencho, este, pues estos datos que nos comenta Jesús y la añoranza que seguramente debe tener la afición con todo lo que le dio inicio a este torneo histórico? Pues bueno, este, yo creo que el cartel lo dice, ¿no? Un cartelazo para este tipo de eventos, era lo mejor de la República, en esos tiempos ya los jinetes como la Marranita de Cochinola, andaba fuertísimo por el estado de Morelos, y andaba por ahí el Soto también, que en esa tarde a lo mejor no fue invitado, pero había jinetes de muy buena calidad, y los toros, hombre, hablar del LR, hablar de la Hacienda Tiníjaro, del amigo Enrique Aguilar, hablar de esos torazos, de Chuy Nolasco, que don Chuy, mis respetos, de ahí de Cortazar, Guanajuato, la verdad, una tarde llena de jaripeo, una tarde llena de grandes luminarias del jaripeo ranchero. Muy bien, tengo aquí, amigos, ya los comentarios, está platicando Casa Jaripeo, con referencia al tema en general, señores, los torneos históricos, dice, el torneo de las estrellas en Jojutla, estuvieron lo mejor de lo mejor de ese momento, ganaderías y jinetes, también está diciendo el mismo aficionado, el primer torneo de los locutores de San José Tejalpa, hecho por Don Fidencio, y dice aquí, del robo, así está escrito, ojalá y lo mencione bien, que sufrió en el pabellón, y del robo que sufrió en el pabellón de Morelia, saludos, su amigo Andrés Salado, bueno, son datos que ellos están aportando, ojalá y lo podamos comentar más adelante. Jesús, ¿cuál es el estatus actual del trofeo Malboro, en qué consiste, cada qué tiempo se lleva, en qué fecha, en fin, qué podemos saber actualmente de esta edición, si es que continúa todavía? Estamos muy, muy contentos, Jorge, estamos, como todos, detenidos por esta cuestión de salud, pero estamos muy contentos, porque de los torneos que estás mencionando, digo, salvo que, que por ahí, este, me falla el amor, tengo otros datos, pues, el trofeo de Oro Malboro, es el único que ha pasado la frontera, tuvimos una edición, hace, hace un par de años en Chicago, este, donde la misma gente, pues, lo pedía, y pedía la manera, en cómo se calificaba un ganador, para esta edición, tuvimos ganaderías, mexicanas, obviamente, en Estados Unidos, de siete estados, ya de Estados Unidos, y donde estuvo, chinflas de Jalisco, en lo mejor, del jaypo mexicano, que rifa allá, entonces, estamos muy contentos, y venía la, la edición para este año, en la Monumental de Moralia, desafortunadamente, no se pudo, pero, esperemos en Dios, que el próximo enero, del año que entra, venga nuevamente, el trofeo Malboro, allá a la Plaza Monumental. Estaríamos hablando, entonces, Jesús, de que es una edición, ininterrumpida, hasta, el año pasado, nada más? No, hubo un paréntesis, a finales de los noventas, hubo algo, que fue espectacular, pudimos estar, en la Guadalupana, de Cuauhtla, este, Fidencio, si tú recuerdas, por ahí, donde fue, campeón, en una ocasión, el Jaguar de la Canela, y en otra ocasión, el Chilito Piquín de Oaxaca, este, fue donde lo estuvimos presentando, y ahora, te digo, que fue en Chicago, entonces, después de este break, Dios mediante, el próximo año, nuevamente, estaremos, ahí, el primer domingo, en la Plaza de Todos. Territorio Vaquero, una tierra sin fronteras.